Esta es la jugada en donde Orue devuelve estupendamente ahí, se mete Diancucci, Filippini creo que es el que estira la pierna pero no logra contactar con Diancucci que después va a chocar. Sí, que despejó finalmente Carvalho en una situación altamente riesgosa por el posible toque con el rival. Canta el público de Olimpiando en Defensores. Va a ver Lizorue, les dio ojo, él se mete el tanque y viene el cuarto tanque de Diancucci. ¡Gol! ¡Gol! ¡Dolencia, Olimpia, Olimpia! Contundente, el lapidario, para que no quede una pizca de dudas sobre su superioridad, Olimpia marca el cuarto. Y Ancucci con el tanque generoso, el goleador, le volvió para Messi. Así, Olimpia llega el cuarto.